En los últimos días, las autoridades de salud en varios países de Europa han identificado una serie de casos de viruela del mono y este jueves se reportó el primer caso en Estados Unidos. Por primera vez, la enfermedad parece estar propagándose entre personas que no viajaron a África. La mayoría de los infectados son hombres jóvenes, reportó The Associated Press. La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica, producida por un virus endémico de África Central y Occidental, que se origina en animales salvajes como roedores y primates y ocasionalmente salta a los humanos. La enfermedad fue identificada por primera vez por científicos en 1958, cuando hubo dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en monos de investigación. De ahí el nombre de viruela del mono. La primera infección humana conocida fue en 1970 en un niño de nueve años en una parte remota del Congo, en cuyo hogar a veces comían mono. La investigación demostró que el niño era el único de la familia que no había sido vacunado contra la viruela humana, según los medios de comunicación internacionales. La viruela del mono pertenece a la misma familia del virus que la viruela, pero causa síntomas más leves. La mayoría de los pacientes solo experimentan fiebre, dolores corporales, escalofríos y fatiga. Las personas con enfermedades más graves pueden desarrollar sarpullido y lesiones en la cara y las manos que pueden extenderse a otras partes del cuerpo. El periodo de incubación es aproximadamente de entre cinco días a tres semanas. La mayoría de las personas se recuperan aproximadamente entre dos y cuatro semanas sin necesidad de hospitalización, pero la viruela del mono puede ser mortal en uno de cada diez casos y se cree que es más grave en los niños. En este momento no hay tratamientos específicos disponibles para la infección por viruela del simio, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, pero asegura que los brotes pueden controlarse. La viruela del mono puede transmitirse a través del contacto cercano con personas infectadas, sus fluidos corporales y su ropa o sábanas. No se ha documentado que se haya propagado a través de las relaciones sexuales. La Organización Mundial de la Salud estima que hay miles de infecciones de viruela del mono en varios países africanos cada año. La mayoría están en el Congo, que reporta alrededor de seis mil casos al año, y Nigeria, con alrededor de tres mil casos al año. Asimismo, el gobierno peruano decretó este jueves una alerta sanitaria por la expansión de la viruela del mono a raíz de los casos detectados en el mundo, pese a que las autoridades del país andino no han localizado contagios en su territorio.